Bien, en estas dos clases que vamos a ver del curso vamos a trabajar con el envío de parámetros o de peticiones tipo POST al servidor. Las peticiones de tipo POST siempre llevan consigo algunos parámetros y por lo general estos parámetros son enviados mediante un formulario. Entonces vamos a ver esta parte. Sin embargo antes de ir a la práctica total vamos a primeramente a crear nuestro proyecto, vamos a hacer una creación rápida y la configuración de un nuevo proyecto para sobre este proyecto empezar a trabajar el tema de las peticiones de tipo POST. Entonces vamos a ir a File, vamos a ir a New, vamos a ir a Project, elegimos la opción Maybe, vamos a Next. Yo voy a cambiar la ubicación del proyecto y yo lo tengo en la ubicación de Jakarta en proyectos curso y aquí vamos a ponerle el nombre. Entonces le vamos a llamar formularios. Hay que copiar este nombre de acá para que se cree como un directorio acá en el location. Entonces, bueno, primeramente lo que voy a hacer es copiar este page slash para que no me dé errores al guardar y luego copio el name y lo pongo por acá. Entonces, con esto ya tenemos el nombre que es formularios y acá la ubicación y el nombre de la carpeta donde se va a almacenar. Entonces, bueno, si se lo puede almacenar en otro lugar, sí, no hay problema, pero yo lo pongo acá. Aquí vamos a poner el grupo ID que es como un identificador del proyecto. En este caso voy a poner con .ecodeup.formularios y en el artifact ID le dejo como formularios, puesto que las peticiones de tipo POTS se envían como formularios o mediante formularios hacia el servidor. Entonces, vamos a darle finish y esto va a crear un nuevo proyecto. Me voy a decir de dónde lo quiero. Le voy a decir que lo quiero en una nueva ventana. Y bueno, entonces, aquí se encuentra ya nuestro proyecto. Vamos a tener aquí el pom.xml que es el archivo donde gestionamos todas las dependencias para nuestro proyecto. Y lo que vamos a empezar a poner aquí es cómo queremos el packaging del proyecto, que va a ser war. Luego vamos a añadir la dependencia de lo que es ya cartel de price edition. Esto ya lo habíamos visto en un video anterior, pero vamos nuevamente a hacerlo de nuevo para reclarar un poco. Vamos en Windows al insert, vamos a dependency y aquí vamos a poner yacarta.ee. Vamos a elegir el que dice yacarta.platmore.yacarta.ee-media-api. Y elegimos el que dice 9.1.0. Vamos a darle add. Vemos que la etiqueta de packaging se nos puso abajo. La vamos a cortar y la vamos a poner para acá arriba para como que llevar un orden. Entonces, con esto ya añadimos las librerías que necesita el funcionamiento con yacarta.ee. Aquí le vamos a decir que esta dependencia la va a proveer el servidor y le vamos a poner aquí provided. Ponemos un scope, es decir, el ambiente, el alcance, perdón. Y le decimos que esta dependencia la va a añadir el servidor cuando se ejecute ese proyecto. Luego vamos a añadir el tema de plugins y configuraciones adicionales. Esto sí lo vamos a tomar del proyecto anterior, donde creamos un proyecto, donde configuramos un proyecto. Esto está en el capítulo anterior, o no capítulo anterior, sino más bien en la unidad anterior. Entonces, lo que voy a hacer es en este momento solo copiar. Y básicamente voy a copiar todo el build y lo voy a pegar luego de dependencia. Entonces, aquí voy a pegar y básicamente aquí, ya lo había explicado en videos anteriores, estamos configurando un plugin para compilar la aplicación. Estamos configurando un plugin para conectarnos a Tomcat y poder hacer el despliegue. Acá abajo configuramos un plugin para que al generar el archivo WART, que habíamos indicado acá arriba, no nos dé el error por el tema de que no vamos a tener un archivo web.xml. El archivo .web.xml es un archivo de configuración de aplicaciones Java web y entonces, por lo general, a veces nos suele dar errores. Entonces, en este caso, lo que le estamos diciendo es que no vamos a generar ese archivo y que las configuraciones las vamos a hacer a través de anotaciones ya en las clases necesarias. Entonces, con esto, dejamos acá abajo el properties, ya que aquí nos dice con qué versión de Java se compilará. En este caso, es la versión 11, que es la que tengo. Y bueno, aquí nada más nos queda actualizar este archivo .xml. Le vamos a darle acá en esta parte derecha, donde hay un icono, y le vamos a dar en este como icono de refrescar. Luego, vamos a ir acá a la parte superior. Vamos aquí a ir en esta rueda dentada que debe aparecer por acá. Vamos a darle en Project Structure. Y aquí lo que vamos a hacer es ir a Modules. Aquí en Modules vamos a renombrar este name y vamos a ponerle WebApp. Esto es porque este directorio es propio de la aplicación. Y digamos que para empaquetarlo es importante tenerlo con este nombre para que no haya errores al documento del despliegue. Muchas veces no nos reconoce páginas como, por ejemplo, JCP, como páginas HTML. Entonces, es porque no tenemos nombrado este módulo de acá con WebApp. Vamos a darle a Aplicar. Vamos a darle a OK. Luego, vamos a ir a configurar para ejecutar el proyecto. Vamos a... Recordemos que aquí debemos realizar una configuración para que se ejecute el proyecto en el Apache Tomcat. Sin embargo, aquí no tenemos ningún botón para hacer run o algo. Entonces, vamos a ejecutar o vamos a configurar ese botón para que nos compile la aplicación y nos genere el archivo .war. Y luego nos lo despliegue en el servidor, en nuestro caso en Apache Tomcat. Entonces, vamos a darle aquí en Add Configuration. Vamos a darle aquí en este icono del más. Vamos a buscar algo que diga Maven. Y aquí podemos cambiar el nombre. Por ejemplo, podríamos ponerle run. Es un nombre que se le da acá. Y aquí vamos a buscar el comando que diga Tomcat 7 redeploy. Lo que va a hacer este comando es realizar todo el proceso de compilación de la aplicación. Generar el archivo .war y desplegarlo en Apache Tomcat. Entonces, vamos a darle a Aplicar. Vamos a darle OK. Vamos a levantar Apache Tomcat. Recordemos que tenemos que ir al directorio donde está descargado, donde está configurado, donde hemos configurado el tema de usuarios. Entonces, aquí le vamos a dar Startup. Le damos Enter. Y eso nos va a levantar una segunda ventana indicándonos que el contenedor Apache Tomcat se ha levantado correctamente. Una vez que veamos Server de Startup, sabemos que ya se levantó. Y ahora lo que vamos a hacer es ir aquí a Source. Vamos a ir aquí a Main. Y aquí vamos a crear un nuevo directorio. Vamos a ir a nivel de, como hemos dicho, en el directorio Main, a nivel de llave de Resort. Vamos a crear un nuevo directorio. Clic derecho. New. Vamos a poner Directory. Y aquí le vamos a poner el mismo nombre que habíamos puesto en la configuración del módulo. Que sería WebApp. Vamos a crear el directorio. Y vamos a crear aquí un archivo de tipo HTML file. Vamos a ponerle aquí Index. Porque el archivo Index es el archivo que lo va a leer el servidor para mostrarlo. Y vamos a darle Enter. Aquí le vamos a poner Panejo. O no. Pongámosle Peticiones. Post. Yakarta. EE.9. Aquí vamos a ponerle una etiqueta H1. Y le vamos a poner Registro. Vamos a Guardar. Vamos a Desplegar. Vamos aquí a la configuración que hicimos anteriormente. Aparecería un botoncito para ejecutar. Vamos a Run. Y esperamos que esto nos levante la aplicación. Que igual nos irá mostrando en la consola. Una vez que tenemos este mensaje. Tenemos Process Finishes with Exit Call Zero. Vamos a ver que en la parte de acá arriba nos indica dónde se encuentra. O la ruta que tendríamos que buscar en nuestro proyecto. Que sería Localhost 880 Formularios. Esto está desplegado en el servidor. Entonces lo que vamos a hacer es a copiar esto. O directamente a darle un clic. Lo voy a copiar. Porque voy a abrir en un navegador que en este momento no lo tengo abierto. Lo voy a pegar en el navegador. Le voy a dar Enter. Y como podemos ver aquí tenemos ya nuestra página funcional. Y nuestro proyecto funcional. Y entonces en el siguiente video. Vamos a crear un formulario. Vamos a hacer una petición de IvoPost. Y vamos a enviar esos parámetros. Y a recibirlos desde nuestro aplicativo. Nos vemos en la siguiente clase.